Buenas tardes a todos, mi nombre es Marlenia Janel y voy a tener la oportunidad de grabar un video de la estructura de los huesos propios de la nariz con su rutina que es una de waters y ambas laterales del hueso nasal Voy a comenzar eligiendo mi receptor de imagen que es un 8x10, no tengo acá en este diagnóstico pero voy a utilizar el periódico 12 Mi paciente es de cubito prono, con ambas manos a nivel del cráneo Voy a trabajar sobre la mesa por el tamaño de la estructura Disculpe don Pancracio, baje su cráneo por favor Para este estudio vamos a utilizar el plano medio sagital y necesito que esté perpendicular a la mesa El plano medio sagital es el que divide el cuerpo en derecha e izquierda Siempre tenemos que, nosotros ahorita que estamos aprendiendo tenemos que fijarnos bien que nos quede paralelo Ahí estamos, también vamos a utilizar la línea interpupilar que tiene que quedar paralela a la mesa La línea de sexta Acá con el compañero podemos medir verdad, pero cuando estemos trabajando no es correcto hacer esto Ahí estamos También vamos a utilizar la línea orbitometal formando un ángulo de 37 grados Entonces tenemos que ver que nos quede la línea orbitometal formando un ángulo de 37 grados Muy bien, ahora vamos a proceder con nuestra colimación Vamos a utilizar a 40 peleadas el tubo con la distancia de, distancia poco en el sector de imagen Identificamos el lado de la estructura del paciente Nuestro rayo central tiene que incidir a nivel del nacio Aquí si pueden ver se me corta como el cráneo verdad, pero me interesa que la estructura que salga sea el hueso nasal que es acá Y aquí igual tenemos que tener cuidado a la hora de colimar Muy bien, entonces ahí estamos Es acá tenemos nuestro rayo central, acá tenemos el punto Yo considero que si queda aquí a nivel del nacio Y esa es nuestra, nuestra proyección de waters para vuestros propios de nariz Bueno, vamos a proseguir con las laterales Le voy a pedir a mi paciente Voy a cambiar mi recuerdo de imagen Le voy a pedir a mi paciente que su pierna izquierda la coloque sobre su pierna derecha Que el brazo derecho lo baje a nivel de su cuerpo El brazo empuñado debajo de su mentón Esto le da mucha estabilidad al paciente Para la posición anatómica También le voy a pedir que por favor levante Muy bien Para la posición anatómica El plano medio sagital Debe quedar paralelo a la mesa Que sería este, verdad Que divide en dos partes el cuerpo humano También vamos a utilizar el plano medio coronal Que debe ir perpendicular a la mesa Que es acá perpendicular a la mesa Muy bien La línea orbitometal va perpendicular al borde de la mesa Que sería esta línea Y el rayo central incide a nivel del nación Que es acá en este punto Entonces Colimamos solo lo que necesitamos Y en este caso solo es el hueso nasal Nuestra colimación Debe quedar Exacto En este equipo mi mesa no es horrible Pero si podemos ver Acá Tenemos la silueta y se marca muy bien Y la reana sale Entonces acá me sale perfectamente Aquí Considero que no se me corta Que no se me corta mi estructura Ahí estamos Y esa es mi Mi lateral Derecha Para la izquierda Hacemos el mismo procedimiento Solo que por motivos de tiempo Por el trabajo Yo ya no lo puedo realizar ahorita Pero es El mismo procedimiento Muchas gracias